Bien, ya tenemos tiempo dibujando Entonces es tiempo de que Pues grabemos nuestros resultados Vamos a irnos aquí al botón De AutoCAD Y le vamos a dar clic en salvar Ok Ahí ya salvamos el dibujo Si no lo ha salvado todavía Va a aparecer una ventanita Donde va a indicar donde queremos Conservar el dibujo Aquí le he dado guardar como Le vamos a poner aquí práctica De dibujo arquitectónico En el salvado es importante Que consideres que AutoCAD Siempre va a guardar los archivos En el tipo de archivo más reciente Que tenga disponible la versión Que has instalado Vas a encontrar la versión de AutoCAD Aquí donde dice tipos de archivo Al dar un clic acá Vas a darte cuenta que por defecto El tipo de archivo que tenemos asignado Es para la versión 2018 Eso quiere decir que si un compañero tuyo Quiere revisar el archivo Lo quiere abrir Y no tiene manera de poder leer la versión de AutoCAD 2018 No lo va a poder hacer Entonces si vas a compartirlo con un compañero Es importante que lo guardes en una versión anterior Por lo general la mayoría tiene AutoCAD 2010 en adelante Entonces sería bueno guardarlo en este formato O en un formato más viejo Por ejemplo en el 2004 Si vas a hacer eso dale clic aquí en AutoCAD 2010 Y le das salvar Sin embargo por defecto se va a estar salvando todos los dibujos Con la versión 2018 Es decir que si le vuelvo a dar aquí guardar como Lo va a hacer en esa versión Entonces Para poder controlar el salvado Y que siempre se esté guardando Con la versión que tú necesitas compartir Vamos a escribir aquí en la barra de comandos El comando options Options Damos enter Y va a aparecer una ventana Con la cual nosotros vamos a ir a la pestaña Que dice open and save Aquí en abrir y salvar Vamos a buscar la pestaña que dice salvar como Y aquí vamos a encontrar el formato Con el cual se va a estar guardando La versión de AutoCAD por defecto Entonces aquí Podemos configurar el AutoCAD Para que se guarde ya con una versión establecida por nosotros Aquí le podemos colocar que se guarde ahora todo En la versión 2010 Cuando debemos guardar De manera automática Se va a guardar en este formato Además de esto aquí tenemos nosotros La opción para prevenir el autosalvado AutoCAD tiene un autosalvado Que se va dando a determinado tiempo Acá tenemos activado el autosalvado automático Siempre es bueno tenerlo activado Y el intervalo que tiene por defecto es de 10 minutos Es decir que todo lo que esté Dibujado 10 minutos antes del tiempo en el que está corriendo actualmente el programa Va a estar autosalvado Va a estar autosalvado Entonces si queremos tener Pues Tenemos ya un dibujo muy pesado El autosalvado tal vez Nos va a Pues a veces alentar el trabajo Ya que esto va a estar configurado De manera individual Por cada archivo que abrimos Es decir que si abrimos 5 archivos Cada archivo va a estarse autosalvando Cada 10 minutos Desde el tiempo en que nosotros lo abrimos Entonces Esto puede hacer que nuestro programa se alente Por lo cual En ocasiones Pues uno lo que hace es Cerrar todos los archivos de AutoCAD que se pueda Y mantener solamente un archivo abierto Para prevenir ese tipo de De situaciones O incluso Aumentar el tiempo de autosalvado Aunque hay que ser consciente Que eso puede llevarnos a una pérdida de datos Porque después no habrá manera de poder rescatar nada Posterior a los 10 minutos Bien Ahora pues Ya está eso Ahora vamos a dar clic en aplicar Ok Y listo Ya nuestro AutoCAD va a estar guardando todo Versión AutoCAD 2010 La Escuchad La Escuchad La Escuchad La Escuchad Los Clité Los 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 Mira Los Gracias por ver el video.